¿Qué onda con este tigre aquí, fuera de la casa, güey? Vecinos, ¿de dónde se salió? No sé qué. Es pantera o puma. No sé, pero no sé. Sí, de manchas de... ¿Qué? No pinta más, no es cabrón. ¡Qué bonito! Se me lleva. Como un perro. Está corriendo ahí. Se acerca la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el estado de Veracruz. Por favor, atiende las siguientes recomendaciones de prevención. Poda ramas y árboles dañados con riesgo de caer. Destapa y limpia desagües para evitar inundaciones. Mantén limpia la zona donde vives con tu familia. Organízate con tu familia, vecinos y comunidad. Y sigue las recomendaciones de las autoridades. Prepararnos hoy reduce las consecuencias de un desastre mañana. Gobierno del Estado Bueno. Come in. Do we. No.